Voy sin rumbo fijo, voy sin dirección Voy rodando por este mundo Pensando en aquella que me dio traición Y que por su culpa soy un vagabundo Siendo en las cantinas siempre borracho Es por esa ingrata que ha pagado mal Por ella me paso tomando y tomando Para ver si un día la puedo olvidar Seguiré bebiendo hasta que el vino me mate O hasta que un buen amor venga y me rescate Maldigo aquel día que se cruzó en mi camino Maldigo tu amor y al maldito destino Si me ven bebiendo es para disipar Las penas que llevo muy dentro del alma Quiero adiós que un día la pueda olvidar Y recuperar de nuevo mi calma Siendo en las cantinas siempre borracho Es por esa ingrata que ha pagado mal Por ella me paso tomando y tomando Para ver si un día la puedo olvidar Seguiré bebiendo hasta que el vino me mate O hasta que un buen amor venga y me rescate Maldigo aquel día que se cruzó en mi camino Maldigo tu amor y al maldito destino Maldigo tu amor y al maldito destino Maldigo tu amor Maldigo tu amor y al maldito destino